¡Venga la agarre! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Baja el peso, Susi! ¡Anda, anda hacia adelante! ¡Anda, anda, anda! ¡No te quedes parado! ¡Carga el peso, carga el peso! ¡Carga el peso! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos, dale! ¡Baja un poquito! ¡Baja un poco el pecho, Susi! ¡Jesús! ¡Con el pecho, con el pecho! ¡Venga! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Con el pecho! ¡Girá! ¡Girá! ¡Vale, vale, vale! ¡Jesús! ¡Sube bien! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Mete! ¡Qué suz! ¡Mete mal la cadera! ¡Mete la cadera! ¡Venga! ¡Y sube pierna! ¡Ahora! ¡Vale! 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 ¡Tú! ¡Sigue! ¡Outi! ¡Ve! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Esa pierna! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Ahora cadera! ¡Eso! ¡Tu cadera que sale! ¡No! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Va bien! ¡Que no es un psicólogo! ¡Está boca abajo! ¡Gírate de rodillas, Jesús! ¡De rodillas! ¡De abajo! ¡Hombre! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Vamos a tenerlo dentro! ¡Entra ya! ¡Entra! ¡Arriba! Síguese, baja el pecho con el pecho Jesús Con el pecho Sigue, sigue ¡Vamos!